Templo y Antiguo Convento del Carmen, Ciudad de Atlixco, Puebla. El Antiguo Convento del Carmen está ubicado en el centro histórico de la ciudad de Atlixco, Puebla. Según datos históricos fechados 28 de septiembre de 1598, se registra el establecimiento de la Orden Religiosa de los Carmelitas en dicha población, y la construcción del convento sucedió a partir del año 1600. En el año 1857 queda documentado el retiro de la Orden Carmelita del Recinto, y su convento es convertido en cuartel militar. En la actualidad, el Antiguo Convento del Carmen funcionaba como centro cultural y oficinas del ayuntamiento, ocupando una sección que perteneció a dicho cuartel militar en la época de Porfirio Díaz. Los daños ocasionados por los sismos de septiembre pasado al recinto fueron severos e incluyen la caída del contrafuerte, la pérdida de la bóveda de la escalera principal y daños en cúpula, muros, espadañas y fachada principal. Los bienes muebles que se encontraban en las salas de exposiciones fueron retirados para su resguardo y, en su caso, conveniente restauración. Se continúa una intervención mayor que ha incluido trabajos de retiro de escombros, apuntalamiento, consolidación de muros e intervención arquitectónica general, entre muchas otras tareas de restauración efectuadas por expertos de lina y artesanos de la región. Templo y Antiguo Convento del Carmen Secretaría de Cultura Gobierno de la República